Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Gracias por la paciencia. Perdonad, el retraso sigue la mala climatología. Bueno, mala climatología, a lo mejor es buena climatología porque hace falta que llova, pero está lloviendo y entonces eso retrasa el acceso de gente. Pero vamos a empezar ya sin más dilación y le cedo la palabra a María Sánchez del Corral para que nos dé la bienvenida a todos. Muchas gracias. Pues bienvenidos todos. ¿Se oye bien? Sí, subimos. Bueno, pues ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la presentación de la decimocuarta edición de los Premios Nacionales de Marketing. Para los que llevamos unos cuantos años, la verdad es que es un orgullo. Esto ya tiene un recorrido bárbaro. Vamos a dividirlo en tres partes. Primero un balance de lo que han sido las dos anteriores, la decimotercera y las dos en época COVID, un poco extrañas. Después vamos a contaros una reflexión estratégica y la presentación de los premios de la decimocuarta edición, que va a ser la del año 2022. Bueno, balance. Balance de la anterior edición. La verdad es que estamos orgullosos porque ha sido un tiempo que os voy a contar lo que ha sido de complejo. Y hemos conseguido dos cosas. Una, que todos los actos han sido presenciales. Sabéis que hacemos presentación del jurado, hacemos presentación de lista corta, presentación de lista larga, presentación del jurado de la TAM. Bueno, pues en la TAM cada uno en su sitio, pero todas han sido presenciales. Por supuesto con menos aforo, pero con todas las medidas de seguridad. Y esto nos ha dado mucha tranquilidad. La verdad es que mucho orgullo porque parece que también hace falta no desanimarse y seguir haciendo las cosas bien. El día de la gala tuvimos 450, si no me equivoco, 450 asistentes, que era el máximo. Era la mitad del aforo. El pre-COVID tenía 700, pero el año del COVID 310. Con lo cual, pues muy satisfechos de la asistencia. En cuanto a candidaturas, pues la verdad es que increíble, porque hemos tenido un poquito menos. Veis que hemos tenido, no están aquí, 204 candidaturas, un 9% menos. La verdad es que en año de COVID lo normal es que hubiera sido como ha sido en Europa, que la media ha sido de menos 20%. Algunos países, os imagináis que en esa media, pues no han podido tener casi candidaturas. Con lo cual, pues esas son las dos patas de la reflexión de la anterior candidatura, la anterior edición, quiero decir. Número de candidaturas y que todos los eventos han sido presenciales. Bueno, sabéis que todos los años escogemos un tema de reflexión para que durante todo el año nos acompañe y tenga eje durante la celebración de la gala. El año pasado fue la resiliencia, el cómo hacernos fuertes en estos momentos de recuperación. Y pues el tema de la decimocuarta edición lo va a decir después Víctor. Entonces, esta muy brevísima pero satisfactorio análisis de la anterior edición. Ahora abro la segunda parte. Tiene que ver con la reflexión estratégica que os decía que estamos haciendo. Que empezamos hace ya casi tres años y que ha transformado absolutamente la misión, la visión y los ejes de desarrollo de la asociación. En sus cuatro patas. Marca, comunicación, socios, marca, comunicación, socios y producto. Que es lo más importante. Hemos abierto muchas comisiones y mucha especialización. Entonces, esos cuatro ejes, ¿qué han hecho? Pues que nos transformemos hasta en los órganos de gobierno, que podamos afinar en muchísimos más aspectos en los que tenemos que situarnos por delante. En estos cuatro ejes nos está ayudando mucho un proyectazo que es la voz del socio y es escuchar a los socios durante mucho tiempo. Para poder analizar dónde se mueve la aguja, dónde están los momentos más satisfactorios, que ya sabemos que tiene mucho que ver con el networking y con las mejores estrategias de marketing. Pero estamos afinando mucho más y construir un nuevo CRM. Para los que venimos de lo que antiguamente se llamaba el marketing directo, pues esto tiene un valor increíble de satisfacción y de desarrollo. Bueno, pues en esos cuatro ejes no nos vamos a meter, a ser que el director general, Víctor Conde, desarrolle algo más. Pero dentro de marca, comunicación, producto y socios, vamos a abrir un poquito, os vamos a contar un poco de la parte de marca, que es un reflejo de todo este planteamiento estratégico. Y para eso está aquí Borja Borrero, que nos va a contar todo este nuevo diseño de imagen. Porque toda la estrategia tiene que reflejarse, como no puede ser de otra manera, en el posicionamiento de la marca y por tanto en la identidad visual y en los códigos de comunicación de la Asociación de Marketing de España. Os dejo con Borja y después Víctor nos contará más novedades de la nueva edición, de la decimocuarta edición. Gracias Borja. Hola, ¿se oye, no? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a mí en representación de Interrun. Conocéis, somos consultores de marca y ha sido un placer trabajar con la asociación en la definición de esa nueva expresión de marca que está alineada con ese ejercicio estratégico que comentaba María, que se ha venido desarrollando por los últimos dos, tres años. ¿De acuerdo? Entonces os voy a contar un poco cómo ha sido el proceso, cuál es la clave, el ADN estratégico de la marca y cuál es su traducción a una nueva expresión, una nueva manera de presentarse. A ver, no sé si pasa esto. No me pasa. Si podéis pasar la... A ver este. Un segundo. Bueno, mientras se arregla el problema técnico, lo que hemos hecho es... Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso de más de un año. Lo que hemos hecho es hacer entrevistas, entender un poco la historia de la asociación, entender los puntos de vista de dentro de la asociación, los distintos stakeholders y también entender un poco el recorrido. Y sobre todo lo que hemos visto es que a día de hoy el marketing es un... Bueno, siendo una de las disciplinas más innovadoras dentro de lo que puede ser una estructura de una compañía, vemos que las innovaciones tecnológicas y el cambio tecnológico lo que he hecho es acelerarlo todo. Entonces aquí sí vemos una gran oportunidad de reinvención, que es un poco lo que os voy a contar ahora. Bueno, pues el reto, como os decía, redefinir el rol de la asociación y su nuevo perfil estratégico y su expresión de marca para convertir en un agente proactivo, muy importante y relevante de cara a sus públicos. ¿Cuáles son los pilares sobre los que articulamos nuestra actividad y la marca? Uno, el primero sería el conocimiento, facilitando el acceso al conocimiento y su divulgación, la representatividad. Representamos a nuestros miembros y sus intereses. Y las relaciones, fomentamos las relaciones profesionales y personales. Lo que hemos aprovechado es para hacer ese ejercicio de redefinición estratégica, ordenar las cosas, ordenar el discurso, dotar a la asociación de ese nuevo ADN estratégico y hacerlo comprensible y visible de cara a la sociedad, a los miembros y a todos. El propósito, hemos redefinido el propósito de la AMKT y ahora os contaré por qué AMKT y no MKT. Ser el ecosistema colaborativo de crecimiento profesional que representa el marketing y promueve su relevancia en la sociedad. Un posicionamiento nuevo para la AMKT, básicamente una asociación que facilita a sus miembros las herramientas para mejorar sus capacidades y conocimientos de marketing, mientras pueden conectar entre sí, muy importante, el networking a través de un entorno relacional cercano que defiende sus intereses y potencia la influencia de sus organizaciones, las empresas. Y la personalidad. Aquí hemos venido a definir, y esto ha dado un poco pie a la nueva expresión, la nueva puesta en escena de lo que es la nueva imagen de la asociación. Primero, hemos definido cinco rasgos de personalidad. El primero, somos accesibles y demos cabida a todos profesionales con iniciativa e inquietudes. A esto lo llamamos cercanía. Somos una asociación que tiene su razón de ser en el conjunto de sus miembros. El futuro del marketing pasa por aunar nuestras capacidades y recursos. colaborativo. Vivimos el marketing como algo vivo, en constante evolución. Siempre estamos buscando la... ...importante, esto es un poco lo que ha dado pie a la nueva expresión. Nos consideramos una asociación abierta en todos los sentidos, miembros, campos de estudios, iniciativas, puntos de vista, etc. Somos abiertos y, por último, mantenemos un alto nivel de exigencia en nuestra forma de hacer, basado en unos valores de responsabilidad, honestidad, veracidad, transparencia y profesionalidad. Y esto lo llamamos ética. Bueno, estos cinco rasgos de personalidad conforman también parte del ADN estratégico. Una idea de marca, aunando el marketing. Básicamente, esto refleja el doble carácter asociativo y transmite solidez y confianza. Y, por otro lado, es nuestra razón de ser el principal elemento diferenciado. Aunarlo, coordinarlo, aunarlo y hacer que entre todos sumemos y dirijamos el marketing a nuevos retos, al futuro. Básicamente, esto sería lo que llamamos el brand on a page. O sea, si resumimos la idea de marca, los valores, los rasgos de personalidad, el posicionamiento, el propósito, todo en una serie de esto. Y esto, lógicamente, es lo que nosotros hemos usado como punto de partida. Hemos ayudado a trabajar esto desde un punto de vista consultivo para dotarlo de una nueva expresión. También hemos querido, y esto es fruto de una revisión de los materiales, las comunicaciones que ha hecho la asociación a lo largo de los años, cómo se expresaba todo eso. Creemos que es una buena oportunidad de replantear todo eso, el tono de voz, cómo habla la asociación. Queremos tener un estilo de comunicación más sencillo, menos es más, mensajes directos y fáciles de entender, cercano y confiable. Somos personas y hablamos con personas. No toda esa jerga de marketing, no sé hacerlo más transparente, didácticos y colaborativos. Perdón por el typo. Hablamos con hechos y somos didácticos. Y curiosos y abiertos, guiños creativos. Esa creatividad que se le presupone al marketing también la hemos querido incorporar en la manera en la que se presenta la asociación a partir de ahora. Bueno, evolucionamos a un acrónimo, como os decíamos, hemos pasado a MKT, que no deja de ser un acrónimo de marketing, es un anglicismo. La A, creemos que humaniza el speech, lo hace más abierto, más humano, más pronunciable, un poco más español, por así decirlo. Y bueno, permite adueñarnos de ese concepto asociativo que antes a lo mejor quedaba un poco neutro, neutralizado, no tan diferenciador. Y ya pasamos a la expresión visual. Aquí voy a ir también muy rápido. Básicamente, como os podéis imaginar, hemos mirado todo el material que se ha ido produciendo a los años, la arquitectura de marca, cómo se articulan los mensajes, qué tipos de puntos de contacto digitales, no digitales. Se hizo toda una auditoría visual de toda la comunicación de la asociación durante distintos años. Al final lo que se ve es una oportunidad de actualización, pero no solo actualización, sino de preparar la marca para los próximos años. Evolucionar de una marca a lo mejor menos clara, un poco rotunda y poco versátil, y carente de una narrativa, a una marca más transparente, sencilla, agrupadora y versátil. Una expresión contemporánea, diversa y reflejo de todas esas voces de la asociación. Una identidad, al fin y al cabo, que reúne y alinea a los diferentes profesionales. Esa idea de inquietud, pero también alineación, y empresas del país en unas disciplinas que se suponen más dinámicas y creativas, como es el marketing. Al final, el marketing es punta de lanza en las empresas, es lo que tira un poco y lo que innova y lo que reinventa. Y de ahí surgía esta idea. Disrupción, reinvención, coordinación. Básicamente, esa es la idea troncal principal creativa que se esconde detrás de la nueva estética, de la nueva imagen de la asociación. Básicamente, esta asociación, esta imagen, lo que viene a reflejar es una idea de inquietud. O sea, estamos, nos reorganizamos, pero nos reinventamos, nos alineamos y nos cuestionamos. O sea, no paramos quietos. Somos un agente creativo, somos un agente inquieto, inspirador, que está en una continua búsqueda de la excelencia, de lo nuevo. Y eso queríamos que se podía ver reflejado de una manera un poco más sutil y abstracta de lo que venía haciendo con anterioridad la imagen de marca. Y bueno, todo esto, lógicamente, a partir de ahora lo vais a ir viendo. Hoy es el primer día de lo que queda por venir. O sea, hay mucho que hacer, hay muchos puntos de contacto de cambiar, digitales, no digitales, oficinas, premios, la gala, mil cosas que iréis viendo paulatinamente. No va a ser un cambio de 0 a 100 de la noche a la mañana, sino que será algo que veremos evolucionar y migrar con el tiempo. Pero básicamente, una estética mucho más contemporánea, más abierta, más ágil, más neutra, que te permite, a lo mejor, trascender el tiempo, que te permite, que tiene una validez estética más longeva. Hemos, bueno, por supuesto, pautado todos los elementos de identidad, como color, tipografía, básicamente el rojo, negro y blanco como cores principales. Hemos eliminado el morado, es verdad, y vamos a una estética, esto sería el key visual, ¿no? Esta idea de las, de las, de estas formas geométricas que nos ayudan a articular toda una serie de mensajes que nos parecen, bueno, bastante, bastante flexible y ahora veréis un poco cómo funciona, a qué me refiero. La arquitectura de marca evoluciona, lógicamente, y ya iremos viendo cómo emergen y surgen las distintas marcas y, bueno, y veremos también, pues eso, cómo este lenguaje visual, color, código visual, key visual, tipografía, estilo fotográfico, todo se combina para armar todo un discurso visual mucho más renovado, mucho más pensado para el futuro, cambiante, que permite personalización, que permiten distintos guiños, que permite el uso del color de una manera un poco más imaginativa, siendo troncalmente el color blanco, rojo y negro los cores principales, que te permite, bueno, pues jugar con mensajes, jugar con formas dinámicas, lo veremos también en aplicaciones digitales y, bueno, pues de esta manera poder, con elementos sencillos, al final somos una asociación, tampoco queremos gastar grandes presupuestos o no podemos gastar grandes presupuestos en grandes campañas, pero sí tener la suficiente versatilidad en los elementos que componen la expresión de marca para articular un mensaje que podemos acomodar a las distintas funciones, pues según sean las conferencias, los lectures, los webinars o los contenidos que queramos que sean parte de la asociación. Como veis, estos elementos gráficos articulan todo un lenguaje bastante innovador, que, bueno, que puede ser muy minimalista, más maximalista, según el gusto, según la utilidad del tema, según la función que le queramos dar a estos elementos y, bueno, básicamente estos son algunos ejemplos de cómo puede funcionar esto en los distintos puntos de contacto, pero, por supuesto, no solo la de comunicación, sino puede ser señalética, puede ser, bueno, para edificios, para espacios, hablamos de decoración, hablamos de trascender el entorno del papel y convertir todo esto en un elemento articulador de ese lenguaje visual que trasciende el 2D e invade el 3D e incluso la expresión digital, como veremos aquí en algunas aplicaciones más digitales. Aquí veis algún ejemplo, estos son primeras, ficticios de cómo se verá y luego veréis un poco más ejemplos reales, contenidos en la página web, cómo se navega la página web. Hemos pensado en toda la navegación UX UI, sencilla, fácil de acceder, clara, legible, imaginativa, pero sin que canibalice un poco los contenidos, sino que sea un vehículo más que una capa de maquillaje, sino que sea un algo que sea sustento de contenidos de relevancia y interés. Aquí veis más aplicaciones. Básicamente es lo que os decía, disrupción, reinvención y coordinación. Víctor, gracias. Borja, mil gracias. Poco que decir por mi parte respecto a la imagen y desde luego nunca lo haría mejor de lo que lo ha hecho Borja. Agradecerte y agradecer a todo el equipo de Interbrand que nos ha acompañado en este desarrollo, que después de meses de trabajo, pues hoy estamos, está viendo la luz y entonces esto es una enorme satisfacción para todos. Así que mil gracias. Bueno, pues si María empezaba contando la historia de los premios y lo hacía con la imagen que había tenido la asociación hasta hace cinco minutos, pues ya después de la intervención de Borja no nos atrevíamos a volver a esos, por esos derroteros. Con lo cual ya a partir de aquí para la decimocuarta edición de los premios nacionales de marketing va a ser en lo primero que se aplica la nueva imagen de marca. Es decir, estamos asistiendo al estreno de la nueva imagen de marca de la asociación. Esto, somos una asociación, somos una entidad pues pequeña, aspiramos a ser una entidad cada vez más relevante, más importante, pero no podemos hacer, no nos podemos permitir el lujo de hacer un cambio de imagen de la noche a la mañana absolutamente en todo y entonces tenemos que ir poco a poco y ese poco a poco nos parecía que lo imprescindible, lo más importante, lo más relevante de la asociación que son los premios nacionales de marketing, sí que tenían que partir ya con esa imagen. Si no es al 100%, por lo menos sí, ya con las primeras aproximaciones y hasta el 23 de junio, que es cuando esperemos que sea la gala de entrega de estos premios, pues habremos tenido un recorrido donde habremos ido incorporando esta imagen a todo lo que haga ya la asociación y en esa gala de premios será cuando realmente ya tengamos la imagen absolutamente extendida y establecida por todas partes. Bien, entonces, vamos a ver si yo, porque siempre tengo problemas con los, y no podía ser de otra manera que no los tuviera ahora, se me dan fatal. Vale, ¿de dónde voy? Bueno, entonces, la decimocuarta edición. Bueno, en ese sentido, desde el punto de vista estratégico, no cambia lo que es o la concepción de los premios. La concepción de los premios sigue siendo el reconocimiento al mejor marketing que se hace en España, a las mejores estrategias de marketing. Bueno, pues ese sigue siendo el objetivo, que no ha variado, varía la imagen, pero claramente lo mismo. Reconocer el trabajo de empresas, instituciones y profesionales que destacan por su buen marketing, sus buenas prácticas y su contribución a la difusión e implantación del marketing en las empresas y las instituciones. Esto, tengo que apuntar a algún sitio, es que no lo sé, a lo mejor es que no estoy apuntando a dónde debo. Ya, parece que sí. Y decimocuarta edición. Bueno, sabéis que siempre os decimos lo mismo. Una vez que cerramos una edición, hay una serie de aprendizajes. Hay cosas que se han hecho bien, regular, mal y cosas mejorables. Entonces, siempre hacemos una reconsideración de todo lo que conlleva este programa, este proyectazo, que son los premios. Entonces, la primera cuestión que nos encontramos este año, la primera gran novedad, es que abrimos una nueva categoría de premios. Una nueva categoría de premios que es al mejor equipo de marketing. Sabéis que hasta ahora teníamos en cuanto a premios personales el mejor director de marketing y teníamos el líder empresarial impulsor del marketing en su organización. Y era una constante en el discurso de todos ellos aludir siempre a los equipos. Es decir, cada vez los éxitos son menos individualidades, cada vez son más éxitos de equipo, éxitos colaborativos. Y nos parecía importante el reconocerlo y el incluirlo como una categoría más, como un premio más. Eso supone también un reconocimiento y una aproximación al talento probablemente más joven. Ah, ¿me lo tengo que acercar más? Ah, bueno, eso entonces vale, pero el encendido está. Pues disculpadme porque no tengo que repetir desde el principio, ¿verdad? No, menos mal por todos vosotros. Bueno, entonces el mejor equipo de marketing supone también un acercamiento, un reconocimiento al talento más joven. Nos parece que cada vez más la simbiosis de innovación, cierto atrevimiento, creatividad y experiencia son claves y son factores, ingredientes importantes en el éxito final. Con lo cual esa será una nueva categoría para este año. Luego hemos redefinido también las categorías porque había algunos aspectos de lo que se puede denominar como marketing moderno que parecía que no estaban suficientemente explicitados en las categorías que teníamos establecidas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido redefinir un poco, explicitar más el contenido de cada categoría. Y desde ese punto de vista, pues en la categoría de marca, con independencia de las estrategias más clásicas que puede haber en torno a la marca, pues toda la parte de branded content, que es algo que cada vez vemos con mayor profusión en todas las estrategias de marketing, acciones de fidelización y experiencia de cliente. Nos parecía que esos eran también acciones, son estrategias a seguir dentro del mundo del marketing que tienen y que están muy vinculadas a la marca. En la categoría de innovación nos parecía que no solamente debíamos de reflejar innovación en los elementos clásicos del marketing, producto, precio, distribución, comunicación, sino que debíamos también explicitar una vez más otras estrategias que están cada vez llevándose más a cabo dentro de las empresas y que tienen que ver con la gestión de personas, de los equipos humanos, de los equipos humanos, del cliente interno, el embajador de marca, etcétera, etcétera. La experiencia de cliente, es decir, todo lo que tiene que ver con la relación con el cliente que es lo que hace mejorar esa experiencia y todos los procesos que se ponen en marcha a ese nivel. Y luego en la categoría de internacionalización, sabéis que veníamos desde hace creo seis años, veníamos haciendo o veníamos poniendo foco en la internacionalización en LATAM, en el mercado latinoamericano. Bueno, pues en esta ocasión ya nos ha parecido que ese recorrido de seis años ha sido suficiente y debemos empezar a ampliar más internacionalización sin ponerle puertas al campo. Con lo cual vamos a hacer internacionalización no referida a áreas concretas. Y para eso lo que vamos a hacer, sabéis que hasta ahora veníamos teniendo un jurado específico para esos temas y entonces lo que vamos a hacer es tener un jurado de tipo más institucional desde España con proyección internacional para juzgar la internacionalización de las empresas españolas. Y las candidaturas de empresas extranjeras, empresas internacionales que quieran presentar su candidatura por lo que están haciendo en España, será el mismo jurado de nacional el que pueda hacerlo porque el mercado es el de España. Así que esa es un poco la cuestión. Y nuevo trofeo. Menos mal que Borja no me lo ha pisado. Pues estaba yo rezando, digo, verás tú como enseño una imagen, porque efectivamente se la ha guardado y te lo agradezco. Bueno, pues el nuevo trofeo, esta misma mañana, o sea que estamos casi improvisando, esta misma mañana nos han llevado a la asociación la primera maqueta hecha por el mismo artista que ha venido haciendo los trofeos nuestros de siempre, que es Alfonso Amaya, a quien desde aquí, Alfonso, te lo agradezco, un abrazo fuerte. Y bueno, pues este es el trofeo que es como el bastón de mando, ¿no? O sea que si estamos hablando de esos elementos que nos decía Borja, bueno, pues claramente nos parece que esto es la representación máxima, el icono de toda esta nueva imagen que tenemos. Esto es lo que tenemos que discutir, Juan Manuel, si esto va a ser el tamaño real o vamos a hacer diferentes tamaños. Yo creo que haremos diferentes tamaños, pero vamos, que sepáis que esto será el nuevo trofeo que sustituya al ovoide que teníamos transparente en Malva. Bueno, y yo creo que otra cosa importante a decir es que el hashtag que vamos a tener para todo el tema de los premios va a ser el que tenéis ahí, almohadilla, premios AMKT. Es el nuevo hashtag. A mí solo me gustaría decir dos cosas en torno a la A. Muchísimas gracias, muy amable. En torno a la A, y es que, bueno, pues la A, claramente, aparte de lo que ha dicho, de lo que nos ha contado Borja, la A es la A de asociación y la A es también de esa definición, de esa idea que es aunando el marketing. Es decir, que yo creo que tiene esa doble lectura, la A de AMKT, que será a partir de ahora, pues ya nuestra imagen. Vamos a ver. Lo hacéis a propósito siempre. El hilo conductor de los premios este año va a ser algo que nos viene preocupando en la asociación desde hace tiempo. Nos contaba antes María que el año pasado fue la resiliencia. Años anteriores ha sido la transversalidad del marketing. Otros años ha sido marketing ético y sostenible. Es decir, que hemos ido teniendo diferentes hilos conductores. Y nos parecía que este año, y a vida cuenta después de toda la pandemia y de todas las situaciones críticas que hemos pasado, era el año de reivindicar clarísimamente que el marketing tiene una importancia estratégica y decisiva en la cuenta de resultados de las organizaciones. Y ese es el tema, que va a ser no solamente hilo conductor de los premios, sino que yo diría que va a ser hilo conductor de la actuación y la comunicación de la asociación a lo largo de este año. Hablar de cuenta de resultados, marketing debe de percibirse claramente como una inversión y por tanto debe de medirse su retorno, como se mide el retorno de cualquier otra inversión en inmovilizado material, etcétera, que se hacen en el mundo empresarial. Y además es sencillo, porque sin clientes no hay empresas. Ya toda organización está absolutamente convencida de que el cliente es el centro y el núcleo de toda su actividad. Bueno, pues es que eso es marketing. Con lo cual, tenemos que avanzar en la senda de responsabilizarnos desde el punto de vista, desde el área comercial y de marketing, de responsabilizarnos de la cuenta de resultados y de medir. Yo creo que todo lo que estamos hablando de datos y de mediciones tiene que revertir en que efectivamente reivindiquemos la trascendencia del marketing y la repercusión que tiene en la cuenta de explotación. El jurado. Bueno, pues tenemos el honor de poder deciros que el jurado de este año lo presidirá Adriana Domínguez. Adriana Domínguez es presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez y además fue la ganadora del Premio Nacional de Marketing al líder empresarial impulsor del marketing en la edición pasada. Con lo cual, seguimos de alguna manera con esa tradición de el líder empresarial intentar reengancharle como presidente de asociación y de momento pues nos honran con esa generosidad que hasta el momento estamos teniendo en todos ellos. Mil gracias Adriana, tendremos oportunidad de verte y de disfrutar de tu conocimiento a lo largo de todo este proceso en los premios. El resto de miembros del jurado sabéis que normalmente lo componen unos 20-22 profesionales de peso pesado y lo iremos anunciando paulatinamente. solemos coger directores de marketing de diferentes sectores para que haya siempre una diversidad de juicio y de opinión y que se puedan juzgar las estrategias de marketing en diferentes sectores. bueno, el calendario pues el calendario también nos decía antes María que ya el año pasado conseguimos hacerlo todo presencial aunque híbrido pues este año más presencial pero también híbrido es decir, yo creo que lo híbrido ha venido o lo digital ha venido para quedarse y de hecho pues hoy es una prueba más estamos retransmitiendo en streaming y así será siempre pero cada vez iremos maximizando la presencialidad. Con lo cual desde hoy ya se abre el plazo para presentación de candidaturas. una cuestión las candidaturas tienen que ser fundamentalmente estrategias de marketing del año 21 el año que estamos a punto de cerrar entonces desde ahora mismo y hasta el 31 de enero pues en la página web ahora os diré dónde dónde hacerlo podéis tenéis toda la información y podéis hacer el registro de las candidaturas en marzo el 29 de marzo tendremos la lista larga la lista larga sabéis que es de cada categoría un máximo de 15 que han sido seleccionados por el jurado para componer esos semifinalistas por así decirlo de ahí pasaremos el 29 de abril a la lista corta en la cual ya son solamente cinco finalistas por cada candidatura y en el mes de mayo tendremos la reunión de jurados el 26 de mayo y un guiño que venimos haciendo ya desde hace también seis o siete años que es que en la categoría de startup y pymes hacemos una especie de masterclass en colaboración con universidades de momento de Madrid y los cinco finalistas de esa categoría de startup y pymes presentan sus casos ante una audiencia universitaria y la audiencia universitaria pues emite también un voto en torno a esas a esas candidaturas a esos cinco finalistas y ya por último la gala será el 23 de junio si Dios quiere y recuperamos el mes de junio es decir era el mes clásico en el que veníamos haciéndolo y durante estos dos años más complicados lo hemos tenido que retrasar a septiembre bueno nos parecía hemos tenido también el debate de si debíamos de dejarlo en septiembre o no cuál es la idea fundamental de por qué hacerlo en junio bueno estamos premiando estrategias del año 21 cuanto más tarde pues parece que está más lejano con lo cual parecía razonable recuperar el mes de junio bueno y aquí tenéis para el registro de candidaturas la web es asociacion mkt.es y aquí ya tenéis el acceso con la nueva imagen aquí sí que quiero también dar las gracias a todos los que habéis colaborado pero en este tema de manera muy muy precisa ha sido nuestra agencia de comunicación Canal Street y nuestra nuestro soporte de todo el tema de página web que es Varadero con lo cual vayan las gracias y el reconocimiento por el esfuerzo que habéis hecho y por ser capaces hoy ya de tener en el aire esta nueva imagen para poder hacer los registros de candidaturas de los premios y bueno veis un poco lo que comentaba antes Borja la apariencia más limpia yo creo que todo obedece a esos rasgos de personalidad que él nos presentaba y yo creo que poco más me queda salvo la parte de agradecimientos y en los agradecimientos yo creo que no me he ido dejando a nadie de todos los que habéis estado colaborando en esto habitualmente sí que quiero agradecer a Uzzala Caín que hoy nos acoge aquí y que sigue siendo nuestra casa y que será también nuestra casa para la gala del 23 de junio además bueno pues Atrevia seguirá ostentando la secretaría técnica como lo viene haciendo desde hace cinco años y tres patrocinadores sin los cuales no sería esto posible no sería todo esto posible que son EQ Media Avas Media Group y Quality para todo lo que es la producción de verdad que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y vuestra continuidad vuestro cariño y bueno pues estar siempre ahí y luego veis que tenemos un montón de colaboradores Coca-Cola El Corte Ingrés Egoi ESIC Evento Divertido JCDCO MAU Red Campus Samsung Smartbox Espacio Cero Tu Medio Workout Yumiwi y como no a los medios de comunicación pues la paciencia que tenéis siempre con nosotros la dedicación el cariño y el que estáis siempre ahí cuando acudimos a vosotros cuando os llamamos etcétera sí que puedo sí que puedo decir que el año en la edición pasada hemos iniciado una yo que creo que es algo que debíamos desde la asociación y es que habrá siempre un asiento en el jurado para algún medio profesional de manera que este año pues seguirá seguirá viéndolo y así sucesivamente en plan rotativo para que vayáis pasando todos por para conocernos también mucho más de cerca y mucho más desde dentro y creo que es algo es algo importante así que aquí no me voy a detener a leeros a todos porque gracias a Dios sois unos cuantos y esperemos que esto siga creciendo porque entre todos sí que es verdad que tenemos que hacer yo diría de la asociación de marketing de España pero creo que es del marketing en general es responsabilidad de todos que hagamos cada vez una profesión más seria más digna más respetada y con mayor peso específico en la sociedad española y yo creo que nada más a no ser que Monse me riña porque me dejo algo pues hasta aquí hemos llegado estoy abierto a cualquier tipo de preguntas que podáis tener los presentes y los conectados lo he entendido bien Víctor vete cállate y vámonos todos los que estamos aquí a tomar una cerveza y los que estáis conectados los desenchufáis de verdad muchísimas gracias a todos y estamos en contacto venga hasta siempre y los que estáis y los que estáis y los que estáis